Bueno, vamos a ver, recibí un vídeo de Rafa Pahl en el cual hablaba de las elecciones y de unos datos curiosos que había observado. Al principio cuando escuché su vídeo creí que se refería a que en los resultados de las elecciones aparecía la serie Fibonacci. Como sabéis, la serie Fibonacci sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Es decir, los dos números anteriores, la suma de los dos números anteriores, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 2 y 3, 5, 3 y 5, 8, 8 y 5, 13, etc. Es decir, la serie Fibonacci es que Fn, llamémoslo al número Fn, sería igual a Fn-1 más Fn-2. Claro, si esto hubiese sido así, pues hubiese sido alarmante. De todas maneras, Rafa Pahl descubrió, vamos a poner los números de representantes que sacó cada partido. Es que yo no veo el papel, entonces estoy imaginando que está saliendo todo bien. El PSOE sacó 123 diputados. El Partido Popular sacó 66 diputados. Ciudadanos sacó 57 diputados. Unidos Podemos o Unidas Podemas o como se llame esa chorrada, 42 diputados. Vox, 24 diputados. Y Esquerra Republicana de Cataluña, 15 diputados. Es decir, estoy haciendo aquí más o menos los seis primeros partidos, porque los demás me interesan. ¿Y qué descubre Rafa Pahl? Pues descubre casi, casi, que casi coincide con la serie Fibonacci, pero no exactamente. Descubre que 123, casualmente, es 66 más 57. Descubre, o se da cuenta, que 66 justo coincide que es 42 más 24. Y que 57 es 42 más 15. Es decir, que el PSOE saca la suma de diputados del PP y de Ciudadanos. Que el PP saca la suma de Unido Podemos y Vox y que Ciudadanos saca la suma de Unido Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, evidentemente no coincide con la serie Fibonacci, porque la serie Fibonacci solo coincide el primero. Es decir, 123 es la suma de 66 y 57, pero no, 66 no es la suma de 57 y 42, por lo tanto, ya no es la serie Fibonacci. Pero para ver si esto tiene alguna relación con un algoritmo, un algoritmo es una orden que se da a un sistema para que dé un resultado, por ejemplo. Para que sea la cosa un poco más gráfica. Si nosotros, voy a coger otro papel. Si nosotros tenemos una caja y le decimos, bueno, pues por aquí va a entrar un número y por aquí quiero que salga ese número multiplicado por 2 y más 1, por poner un ejemplo. Entonces metemos un número n y n sería 2n más 1. Bueno, pues este es el algoritmo, es decir, que se le da una orden para que dé un resultado. Entonces si ya es n más 1, pues lo mismo, 2 multiplicado, o sea, si esto fuese n más 1, el siguiente número, pues sería 2 que multiplica n más 1, más 1, etc. Entonces esto es un algoritmo, esto es una sucesión de órdenes que se dan. Bueno, pues para comprobar, ahora no sé qué he hecho con otro papel, espero que lo encuentre, aquí estoy. Entonces, para comprobar si esto es un algoritmo o no es un algoritmo, vamos a hacer lo siguiente. A este valor, al PSOE 123, vamos a llamarlo A. Al PP 66, vamos a llamarlo B. A C, o sea, Ciudadanos 57, C. A Unidos Podemos, D. A Vox, E. Y a Esquerra Republicana, F. ¿Qué ocurre aquí? Que si nosotros nos centramos en lo que descubre Rafa Pal, pues tenemos que esto es más o menos lo mismo que decir que A. Que A es igual a B más C. En este caso, B sería igual a D más E. Y en este caso, que es 57, 42 más 15, sería lo mismo que decir que C es igual a D más F. Es decir, que por ahora lo que estamos viendo son que hemos cambiado los números por letras y nos dan unas ecuaciones. Por las cuales A es la suma de B más C, B es la suma de D más E y C es la suma de D más F. Hasta ahí todo, claro. Pero es que si seguimos investigando un poco el tema y hacemos lo siguiente. Si nosotros desarrollásemos esta fórmula, nos daríamos cuenta de una cosa muy curiosa. que B más E es igual a A más D más F partido por 2. Es decir, que B más E, que es justo el partido popular más Vox, esta suma coincide con la suma del PSOE de Unidos Podemos y de Esquerra Republicana, la mitad de la suma de estas tres formaciones, la mitad de la suma de ellas, es la suma del Partido Popular y de Vox. Pero es más, es que en España elegimos 350 diputados y la mayoría absoluta es de 176 diputados. Bueno, pues casualmente B más E suman 90 diputados. Y A más D más F, 180 diputados. Pero es más, es que se puede sustituir incluso A, D y F por C, como vemos aquí. Por lo que también B más E sería igual a E, A más C. ¿Y esto qué significa? Pues que da igual. El PSOE aquí seguiría teniendo mayoría absoluta, uniéndose, y con el mismo número de diputados además, uniéndose a D, que es Unidos Podemos y a Esquerra Republicana, que si no se une a ellos y se une a la suma de los diputados de ambos, que casualmente lo da Ciudadanos. Claro, lógicamente estos son demasiadas casualidades, como para que esto no sea un algoritmo perfectamente, perfectamente ideado. Porque, hombre, primero de todo, por los números, es decir, justo 90 diputados, la suma del Partido Popular y de Vox, que es justo la mitad de dos alternativas, o el Partido Socialista con Unidos Podemos y Esquerra Republicana, o el Partido Socialista con Ciudadanos. Evidentemente, ¿por qué se hace este algoritmo? Porque C, en este caso, es la suma de D más E, D más F, es decir, de UP, o sea, Unidos Podemos y de Esquerra Republicana, porque los tres no se van a unir. Es decir, que lo ponen de tal manera que el Partido Socialista, que es A, puede hacer la misma suma con Ciudadanos, y si Ciudadanos se niega, coge estos otros dos y está en la misma posición. Es muy extraño todo esto. Verdaderamente es más fácil pensar que se están manipulando por un algoritmo que hayan sido así las elecciones. Entonces, esto a nivel de matemáticas. Ya hemos explicado esto. Ahora veré qué tal ha quedado y si se ha entendido bien. Vamos a ver, aquí hay un tema importante. Yo, siempre lo he dicho y lo mantengo, a mí me da exactamente igual quién gana las elecciones. Las elecciones las gana la partidocracia y la partidocracia está perfectamente dirigida por los que manejan el mundo. Pero sí es cierto que ha habido una serie de circunstancias que han llamado mucho la atención. Primero, cuando a Mariano Rajoy le hace la moción de censura a Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, que no creo que sea idiota, se va a un bar para esperar cómo el Partido Nacionalista le traiciona y le gana la moción de censura el Partido Socialista. Casualmente, después de ganar el Partido Socialista, aparece Soros Corriendo para decirle lo que tenía que hacer. Yo creo más que Mariano Rajoy se fue al bar siguiendo instrucciones de los jefes porque le dijeron oye, ahora mismo interesa que gobierne el Partido Socialista bajo mi punto de vista. Y estas elecciones están totalmente amañadas porque es imposible que un personaje que había tenido los peores resultados del Partido Socialista en la historia, de repente tenga una caída de este calibre. O sea, tenga una subida de este calibre y que los otros partidos matemáticamente estén haciendo el jugo para que gobierne y siga con el proyecto de Soros que ni más ni menos que a la invasión absoluta de España de la inmigración, el aplicar la ley del odio a quien se oponga, en fin, lo que he explicado en otros vídeos. Yo bajo mi punto de vista, esto está todo amañado, ahora bien, yo creo que aquí están todos compinchados porque no hay que olvidar que desde Vox a los de Unidas Podemos o como se llama en esta majadería todos rinden pleitesía a los amos, a Israel. En fin, esta es mi explicación porque me han pedido que lo explicasen en un vídeo voy a ver, ahora se ha salido un poco bien y se ha salido medianamente bien porque yo no tengo medios de pizarra ni nada de eso, pues pues quedará el vídeo para que lo veáis. Un saludo y buenas noches.